¡Éxito total! ¡Forma nacional! ¡Éxito total! Suspendieron sus labores en los hospitales y centros de salud para exigir al gobierno de turno su pase a la ley de reforma del sector. De esta manera, los trabajadores administrativos y asistenciales de salud iniciaron su primer día de paralización, convocada por la FENUX a nivel nacional. Piden también su ingreso ustedes a la reforma del sector salud, ¿no? Ahora, los trabajadores en el sector salud nos han dividido, asistenciales y administrativos. Cuando es en conjunto, es en conjunto, es un solo bloque de trabajadores. ¿Qué tipo de servicios se están suspendiendo el día de hoy en los hospitales, por ejemplo? La totalidad de trabajadores administrativos y técnicos asistenciales. Los integrantes de la FENUXA se unieron a otros gremios quienes también solicitan la derogatoria de la polémica ley de servicios civil. Fueron más de 1.500 trabajadores administrativos los que se sumaron a la medida de lucha. Acabó el proyecto de la ley Servir, en donde definitivamente son despidos, lo que Ollanta negaba son despidos, como en la época de Alberto Fujimori. Así fue con las evaluaciones. El presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, Carlos Salva, sostuvo que en mayo se podría iniciar una huelga nacional si el gobierno insiste en incluirlos en la cuestionada ley de Servir. Por ejemplo, está hablando de una huelga nacional del sector público en el mes de mayo, que ya está aprobada por la Asamblea Nacional y que obviamente va a reforzar la implementación de cada federación nacional. Los manifestantes desfilaron por diversas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas.